El hospital nació como un lugar de resguardo para personas de sexo femenino que deambulaban por el centro de la capital. Cualquiera de nosotros en una situación de estrés, un robo, un accidente de tránsito, puede en algún momento requerir una atención en salud mental y psiquiatría, y no precisamente que usted no sea competente para tomar en algún momento alguna decisión en su vida. Pero en ese momento está vulnerable.